las cámaras esos dispositivos con lente que sirven tanto para visualizar como capturar todos nuestros momentos especiales que queremos atesorar aunque esta herramienta con el paso del tiempo ha ocupado otras funciones como por ejemplo como un espejo el uso de códigos qr e incluso en la industria de los videojuegos como periférico de captura de movimiento siendo curiosamente son y playstation la que mayor ha hecho uso de este elemento es por ello que a continuación exploraremos todas las cámaras de playstation en su historia esto es playstation uno de los dispositivos más curiosos que posee la playstation 2 es la eye toy un periférico que cuenta con captura de movimiento y nos permite disfrutar de diversos juegos compatibles en este accesorio cabe resaltar que sega ya había intentado implementar algo similar con la dream eye para la dreamcast pero su limitante cantidad de títulos compatibles no le funcionó para nada son y lo intentaría tres años después contando con una mejor recepción por parte de los usuarios a mediados de los 2000 muchos dispositivos comenzaron a tener cámaras digitales que aunque su calidad no era para nada la mejor su uso se empezó a difundir son y no se quería quedar atrás por lo cual fabricaría una propia para su videoconsola portátil la psp la go cam aunque contaba con la posibilidad de tomar fotografías un uso más difundido era su compatibilidad con varios títulos siendo el más importante entre ellos invisimas donde los monstruos cobraban vida y podríamos combatir con ellos desde la comodidad de nuestra cámara con la salida de la playstation 3 también llegaría la sucesora de la itoy la playstation i en un inicio este accesorio tenía la misma funcionalidad que su antecesora pero debido al enorme éxito que cosechaba la nintendo win aquellos años son y tomaría como base los controles por movimiento de la gran nene para tratar de acaparar todo ese mercado la playstation 9 sería totalmente opacada por playstation 1 dejando de lado una buena idea que se estaba puliendo todo por tratar de hacer lo mismo que la compañía de enfrente la playstation vita contaba con una ventaja a diferencia de su antecesora pues ésta ya venía integrada con no sólo una sino dos cámaras tanto frontal como trasera esto con el fin de seguir con lo hecho por la go cam aunque la diferencia sería que habría una menor cantidad de títulos compatibles con esta función sumando el gran y tremendo fracaso de la playstation vita en el mercado global fuera de disfrutar de los últimos invisimas salidos hasta la fecha las cámaras de la playstation vita realmente no prosperar llegada a la octava generación de videoconsolas sony en acompañamiento de playstation 4 presentaba una cámara como uno de sus principales periféricos en un inicio solamente serviría para la realización de unos cuantos extras en playstation 4 como detección de rostro para inicio de sesión micrófono y cámara para transmitir en vivo algunos juegos hacían uso de unos pocos añadidos pero sería con la llegada de las gafas de realidad virtual donde de verdad la cámara de playstation tendría un uso significativo y esencial pues sin ella no podríamos jugar ninguno de los títulos compatibles con este periférico presentada en conjunto con playstation 5 poco o nada se ha hablado de la cámara hd siendo sucesora de la playstation cámara se da por entendido que su uso será completamente el mismo en un futuro con la sucesora de playstation vr aunque de momento parece no ser tan primordial pues sony por fin esta vez pensó en su totalidad sobre la retrocompatibilidad pudiendo su antecesora ocupar también su lugar y dime aquí abajito tú has tenido alguno de estos accesorios por mi parte esto ha sido todo gente no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre playstation y sus derivados yo soy Saulaula hasta la próxima y